Desde sectores de la oposición no se descarta que este 2020 pase de ser un año preelectoral a un año donde se realicen elecciones justas y transparentes. Yo creo que todo el pueblo de Nicaragua quisiera que este año, 2020, fuera el año de elección. Y si hay voluntad popular y si hay voluntad de Ortega, bien podríamos ir a unas elecciones en noviembre de este año. Hay suficiente tiempo para hacer la reforma electoral, ya hay demasiadas propuestas. Creo que todos los nicaragüenses tenemos claro cuál es el problema que tiene el sistema electoral. Hemos ya encontrado soluciones a esos problemas, tanto sociedad civil como partidos políticos, en especial nosotros como Ciudadanos por la Libertad. Más de dos años hemos ya presentado una propuesta de reforma al sistema electoral y creo que en esa materia ya tenemos suficiente. Así que perfectamente podríamos ya sentarnos todos los nicaragüenses, toda la fuerza a ver y ya ponerle los puntos finales a esa reforma electoral. Estamos claros y conscientes que sin reforma no podemos ir a un proceso electoral. Dávila indica que desde la agrupación política a la que pertenece, están preparados ante cualquier convocatoria a elecciones. Nosotros como Partido Ciudadanos por la Libertad, si las elecciones fueran mañana, vamos a las elecciones. Tenemos el tendido electoral, tuvimos un año, el 2019, todo un año haciendo reformas en nuestras estructuras y en este momento estamos preparados y estamos también de puerta abierta a todos aquellos que quieran hacer verdaderamente oposición y enfrentar al régimen de Daniel Ortega en unas elecciones. ¿Estas elecciones solucionarían la crisis sociopolítica que vive el país? Nosotros hemos dicho que la única forma de salir de la crisis es la vía cívica. Entonces la vía cívica es la vía de las elecciones y los vehículos para estas elecciones somos los partidos políticos. Marcos Medina, Noticias 12.